Un accidente que ocurrió en la autopista Córdoba-Orizaba, es muy importante que tenga precaución, mucha precaución ahora, que aumenta este tránsito vehicular en las carreteras debido al fin de año, al periodo vacacional decembrino y también al final de este año. Durante la mañana de este jueves, dos trailers y un automóvil chocaron al circular sobre la autopista Orizaba-Córdoba a la altura del kilómetro 291 del carril con dirección al distribuidor vial del Diamante en la entrada de la ciudad de Córdoba. El chofer del automóvil fue atendido por paramédicos de Caminos y Puentes Federales y reportado como fuera de peligro. La circulación permaneció completamente cerrada por más de una hora, ya que los vehículos involucrados en el percance obstruyeron el paso y de esto tomó conocimiento la Policía Federal de la División Caminos. ¡Gracias!